Soy Virgilio, he pasado los últimos años de mi vida recorriendo el mundo buscando tesoros. Tras tanto tiempo dando vueltas por ahí, empujado por la situación actual en que nos encontramos, me he embarcado en otra de mis locuras. Tener un espacio para mí, aislado, en medio de la naturaleza. He comprado esta cabaña abandonada de más de 100 años de antigüedad, en medio del paraíso. Y me he propuesto arreglarla por mí mismo. No hay electricidad, ni agua corriente y está en un lugar muy remoto. Y para colmo no tengo nada de experiencia en trabajos de este tipo. Pero tengo un objetivo, restaurarla y hacer de ella la casa de mis sueños. Pues otro vídeo más de Detección Metálica. Sigo por aquí por la cabaña, hoy vengo con Marín y con Mía que están por ahí dando vueltas ahora mismo. Y fijaos, con esto quiero ponerme hoy. ¿Os dais cuenta? El último día que estuvimos por aquí quitamos todo el tejado. Y hoy quiero preparar esta pared para poner una ventana gigantesca que va a ir prácticamente de aquí a ahí. Para poder tener todas estas vistas cuando esté terminada la cabaña. Si os fijáis, he marcado aquí unas referencias para saber dónde está el suelo de la cabaña. Y la ventana va a empezar en esta parte de aquí. Hasta esas flechas que veis ahí arriba. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es desmontar todas las piedras hasta esas flechas de ahí. Para luego poder poner unas viguetas y que soporten todo el peso que va a ir por encima. Porque luego vamos a subir un poco también la altura de la cabaña. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo luego. Así que nada, vamos a empezar a desmontar piedras. Tenemos que seguir destruyendo la cabaña, pero es lo que toca para luego volver a reconstruirla. Y eso, a ver dónde vamos colocando las piedras. Es la mayor preocupación que tengo ahora porque vamos bastante cortos de espacio. Y luego, pues no sé, a ver qué vamos haciendo. Esto es improvisación total. Hay que romper todo este cemento que echamos aquí para poder soltar las piedras y tirarlas. Las voy a ir tirando aquí en esta esquina para luego poder utilizarlas cuando subamos los muros. Bueno. Bueno. ¡Suscríbete al canal! Pues ya veis la cantidad de escombro que ha salido de aquí. Al final hemos tirado todo para aquí para el camino porque era muy peligroso andar ahí arriba dándose la vuelta para tirar las piedras para aquí para los lados. Y aún tenemos que tirar más piedra, ¿eh? Porque tenemos que bajar hasta ahí. Lo que pasa es que aún tenemos que mirar primero si tenemos una viga suficientemente larga como para hacer la ventana de ahí hasta ahí. No sé qué voy a hacer con tanta piedra. No la puedo dejar aquí en medio del camino. Vamos a parar de momento a comer y lo medito a ver qué hacemos. El menú de hoy, huevos con macarones. Brutal. Muchas gracias, María. ¿Está para comer ya o qué? No creo que sí. Estamos mirando a ver qué viga nos sirve para poner ahí. Pero que ésta está en muy buen estado, María. Ojalá. A ver. Necesitamos que tenga 3 metros 80 para lo que queremos hacer ahora. Ni de coña, ¿no? Son 2, 3, 30. Ese más o menos vale, ¿eh? Hemos estado tomando medidas de la madera esta que tenemos aquí para utilizar alguna de estas vigas de cargadero ahí. Y hemos elegido esta de aquí y esta de aquí. Las que más pesan. Las que más pesan, María. Vamos a flipar para subirlas ahí, pero bueno. Son las únicas que nos sirven ahora mismo. Son las que más largas son y más fuertes. Así que, no sé, vamos a sacarlas de aquí y a ver cómo las subimos. ¿Qué? ¿La ponemos en la piedra ahí ahí? 1, 2, 3. Algo ahí. Espera. ¡Puta madre! ¿Cómo pesa esto? ¿En la cara que es? No, no. Va a ser imposible subir esto. Estaba hablando. Si la empullamos ahí, la subimos para arriba. Pero que como me caiga encima, me asaca a ti. ¿Puedes tirar? Vale. Hostia, es que menudo palo este, ¿eh? Cuidado que no desengancha. Hasta ahí. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. 1, 2, 3. La otra, ¿eh? Sí, ya está. Nada, la dejamos así. De momento vamos a limpiar la pareo. ¿Esta cuánto medida? 3,40. Vamos a hacer un hueco de 3,40 ahí. Vale, hemos estado midiendo ahora a ver las piedras que hay que quitar. Se ve muy poco porque la hemos marcado con tiza, pero le voy a ir diciendo a Marín porque él no ve desde ahí arriba. Lo que tiene que ir quitando. Y eso, vamos a hacer la línea para luego poner las vigas. A ver si sale bien esto, ¿eh? Esa que estás posada encima, fuera. Esa de ahí. Esa de ahí. Cuidado, ¿eh? Sí. Voy a tirar ahí. Sí, esa afuera. Cuidado, cuide. Cuidado, voy a tirar. Luego, de todas maneras, habrá que nivelar esto un poco, tú. Para que quede bien. Quitamos esto también, ya. ¿O qué? Esta fila de atrás. ¡Mierda! Más o menos lo tenemos. Ahora ya, pues hay que subir las vigas, que va a ser lo jodido. Tenemos esa ahí apoyada, pero hostia. Hostia, Marín. No sé. Vamos a intentarlo, a ver cómo sale. No tengo mucha esperanza, la verdad. Es que no lo voy a poner. Qué grave. Ahora sí. ¿No se va a quedar atrás mío, no? No, no va bien. Vale. No, no, yo lo voy a apoyar y no tocas nada. Dios, chaval. No, Marín, te dejo a ti solo. O sea, yo paso. Ahora, llévala tú. Joder. A ver cómo hacemos. Coge por ahí. Yo me toco una parte pesada otra vez, tío. Ah, no pesa tanto. Está levantado, no. Todavía la podemos mover más para acá. Igual sale esta bien esto, tío. A ver. Pero, ¿cuál es la parte fea? Esta es la parte fea, que tiene el agujero. Cogemos la parte mejor, que mejor esté. Esta, yo creo. O sea, habría que girarla así. Una, dos, tres. Ahí está. Ahora ha sido aquí un poco, tío. Sí. Es que no. ¿Vale? Sí. Sí, habría que calzarla un poco para que quede ahí más recta, ¿no? Luego la calzamos bien. Voy a bajar a ver cómo queda, ¿eh? Está guay. Sí. Esta está centrada, yo creo. No, igual está, pero hay que ir a... Sí, sí, hay que calzarla, hay que calzarla un poquitín. ¿Calzamos esta primero y luego vamos a por la otra o cómo? Sí, vamos a asegurar esta primero. La aseguramos ahora y luego colocamos la otra. Pues esta ya ha quedado ahí, falta la otra, la que va a ir por dentro. No, no quedó mal, ¿eh? La verdad, quedó mejor de lo que me esperaba, Mari. Está guay. Me mola, tío. Vamos a ver si somos capaces de mover la otra. La misma movida que hicimos antes, ¿no? Sí, 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 eso funcionó bastante bien. Para, 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 voy a acomodarme, ¿vale? Sí. Espera, ¿eh? Espérame, que tengo el pie ahí, ahora. Ya. Vamos a ponerla aquí, ¿eh? ¿Llegas? Para que te ayudo ahora, vuélvete a cuadrirte un poco. Uf, puta madre. Baja ahí cuando quieras. ¿Ves que tenía razón que va a encajar la cara a esta? Queda bien, ¿no? O sea, está hasta nivelado, yo creo. Bueno, pues así está el percal, ¿veis? Ya tenemos aquí puestas las vigas. Ahora tendríamos que reforzar con unas viguetas de hormigón que tengo que encargarlas. De momento vamos a ir quitando todas estas piedras que hemos dejado aquí debajo, porque molestan aquí, están en medio del camino. Y vamos a ver si encontramos algún sitio para dejarlas. Yo creo que es aquí donde tenía pensado antes y del otro lado, para cuando las necesitemos. Vamos a hacer eso. Bueno, llevo unos cuantos días pensando cómo hacer esto y consultándolo con gente que sabe mucho más que yo. Y fijaos, esto es lo que tengo pensado. Como vamos a abrir todo este hueco en el muro, y bueno, estas vigas de madera no van a soportar el peso de toda la piedra que vamos a meter por arriba, porque ya os digo que esto lo vamos a subir bastante. Nos hemos traído este recorte de esta especie de armatoste de hierro, que nos van a traer ahora mismo, estamos esperando que nos traigan material, nos van a traer dos de estos gigantes de 6 metros así. Y con esto vamos a hacer un encofrado por encima de la viga, que va a ser lo que va a soportar todo el resto de un muro que va a ir por encima. Ya os digo que estamos pendientes de que nos traigan el material. De momento vamos a ir preparando las vigas estas de madera para hacer el encofrado, porque aún tenemos que hacer unas cuantas cosas antes de echar el hormigón ahí. Y eso, a ver si nos trae el material, porque ya llevamos un par de días de retraso con esto. Bueno, me he traído estos tirafondos. Y los voy a poner aquí las vigas clavados, uno por aquí y otro por aquí, unirlos con alambres para luego cuando echemos el hormigón aquí que no abra y las vigas se descentren y queden ahí salidas para afuera, lo que sea. Voy a empezar a meter estos tirafondos con el talado eléctrico, que este también me lo ha sido dolero en Berlín, es un talado de estos de batería, que es súper práctico. Yo espero que metiendo 7 o 8 de estos tornillos sea suficiente para que con la fuerza del hormigón no abran las vigas. Eso espero. Bueno, pues acaba de llegar el material, pero el problema es el de siempre. Estamos súper cortos de espacio, porque tenemos esto lleno de mierda. Vamos a ver si conseguimos colocar todo lo que nos trajo, que nos ha traído ladrillos, un saco de, bueno, la de Dios, de movidas. No sé dónde las vamos a colocar. Dios mío, qué grande es eso, Marín. Igual pesa, ¿eh? Gracias, por favor. Gracias. Gracias. pues ya hemos descargado todo si tenemos esto ahora ya veis dos bloques enormes de este ladrillo de termoarcilla creo que se llama es lo que vamos a utilizar para subir la cabaña un cacho ahora mismo no sé cuánto vamos a subir creo que medio metro de momento tenemos las dos viguetas estas que son las que vamos a poner ahí donde vamos a hacer la ventana grande una bolsa gigante de estas de mezcla de grava con arena para hacer hormigón nada vamos a seguir atando esas vigas tenemos algún problema ahora para unir el alambre con los tornillos vamos a ver si nos inventamos alguna forma de hacerlo que quede fijo y luego a montar el encofrado que tenemos que hacer un encofrado bastante grande vale voy a probar a meter el alambre así a ver si es más fácil con el taladro no me gusta mucho porque no está todo el apretado que me molaría con todo lo que le vamos a meter está echando marina y una capa de arena para dejar una superficie uniforme para cuando desmoldemos el hormigón eso tiene una capa lisa ahí y recta donde luego poder poner la ventana y el cristal yo voy a meter el último apriete estos alambres con el taladro voy a ir apretando un poco más los tornillos de cada lado para que quede esto bien apretado y no se muevan las vigas cuando echemos toda la mezcla tío de momento parece que no está quedando mal luego a ver si funciona no se muevan las vigas yo me déjade y no se muevan las vigas que yo assaultację a muchos que? se muevan las vigas...? no claro loупas no Vale, pues tenemos esto ya más o menos nivelado Tampoco tiene por qué quedar perfecto Porque esto, yo creo que así valdrá ya, ¿no? No sé Vamos a dejarlo así de momento Y vamos a empezar a hacerlo encofrado ya Que va a ser la parte difícil ¿Agarras, no? Sí Apoya ahí, ya lo subo yo No, no, yo subo ahora Vale Bueno Una, dos, tres Vale Pues otro día más por aquí Ayer dejamos todo esto ya preparado para hacer el encofrado Aseguramos las vigas con estos alambres y estos tornillos y estas maderas también Hemos puesto madera para que no se abra esto al echar el hormigón También tenemos preparadas los dos zunchos atados Esto va a ser lo que va a ir encima aquí para hacer el encofrado Y hoy hemos quitado ahora el zuncho de encima de esto Porque hemos traído estos tornillos más gordos Estos de aquí Y vamos a meterlos en los puertos para asegurarnos de eso, de sujetar bien la madera Voy a ocuparme yo de ir metiendo los tornillos Y mientras tanto Marín va a ir cortando unas varillas más de refuerzo que la vamos a meter ahí Igual nos estamos pasando con el hierro Pero yo quiero dejar eso súper seguro Porque como doble eso es una pifia que te cagas O sea que mejor asegurarse bien de que va a quedar ahí duro Y nada, vamos a estar dedicándonos a eso A ver si hoy nos da tiempo por la tarde a echar el hormigón Que no lo sé yo tío No sé Porque el encofrado igual se nos complica un poco ¡Suscríbete! Con esto sí que va a quedar eh Marín Los tornillos son otro rollo ya Joder Así Ya suena Ya suena Suena a guitarra Nos está costando esto más de la cuenta Pero es que es necesario tío Tenemos que asegurarnos de que no habrán estas vigas Porque si no armamos una de la Virgen Bueno Digo yo que con todos los alambres Y todas las maderas que estemos metiendo Esto no se va a ningún lado Espero Son casi las 2 de la tarde Y todavía no hemos hecho el encofrado No sé si vamos a poder hacer el hormigón hoy Lo estoy empezando a dudar Vale Vale, vamos a atar las barras estas Fijaos Estas sí que son gordas Estamos tardando muchísimo en hacer esto Porque como tenemos tan poco espacio para pasar Y tenemos que andar bajando y subiendo todo el rato Para caer el material Pues Joder Vamos súper lentos Es que llevamos 2 días con esto No hemos hecho ni el encofrado todavía A ver cuánto pesa ahora Hostia Vamos a nivelarlo, ¿vale? Vale Y en medio Casi perfecto Y nada, ahora he preparado todas las tablas por aquí Alrededor de los muros Para ir subiéndolas Y ir encofrando A ver si no nos da mucho problema eso No nos da mucho problema eso Bueno, más o menos. No sé yo, Mario. ¿Sabes cómo se mueven las piedras? No sé. Tampoco queda demasiado alto, ¿no? Yo voy dando piedras y tú vas colocándolo. Vale, hemos parado a comer. Hemos montado este andamio improvisado para poder seguir trabajando en el encofrado. Y nada, vamos a seguir con eso. Ahora lo que queremos hacer es atar todas las tablas con un alambre gordo que hemos traído para que no se abran. O sea que vamos a ver cómo hacemos eso. No. 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 Bueno, pues ayer como era de esperar, solo nos dio tiempo a hacer el encofrao. Fijaos lo que hemos liado aquí, eh. Daos cuenta, yo creo que esto aguantará, ¿no? Hemos metido, bueno, Marín ha metido uno de los alambres cruzados entre las tablas para que no se abran. Luego tenemos esos alambres también para sujetar las vigas, un montón de hierro y todo encofrado con estas maderas que me prestó mi colega para hacer esto. Y nada, yo creo que va a ser un montón de hormigón lo que vamos a tener que hacer, eh, para llenar esto. Tenemos que rellenar hasta aquí, hasta tapar los hierros. Va a ir Marín pasándome los cubos de hormigón y yo los voy a ir tirando aquí para subirlos. Vamos a utilizar esta cuerda que me he traído, que es la cuerda que uso para el imán. Le he puesto un mosquetón para pillar los cubos de esta forma, así, y poder subirlos desde ahí abajo. Me imagino que hoy nos echamos el día entero haciendo hormigón. Así que, bueno, vamos a empezar, son las 11 de la mañana, a ver a qué hora acabamos. Mientras Marín hace la primera mezcla voy mojando un poco el cajón para que no nos chupe la humedad del hormigón. Sí, llenamelos un poco menos, anda, porque si no... Bueno, va a ser bastante hormigón lo que hay que hacer, eh. Dios mío, chaval. Vamos a estar aquí todo el día, eh, ya te lo digo. Tenemos que hacerlo todo hoy, porque esto tiene que dar todo una pieza para que quede resistente, así que nada, vamos a darle. ¡Gracias! 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 Justo se acaba de encender la luz, Marín. ¿Oíste? Bueno. Bueno, pues hoy estoy solo Voy a intentar quitar todo este encofrado A ver cómo quedó el hormigón puesto No se ha movido ni un milímetro, eh Daos cuenta que las maderas están en el sitio O sea que el encofrado ha funcionado Bueno, eso, voy a subirme ahí y a sacar esas tablas Voy a empezar cortando todos estos alambres Que son los que están sujetando las tablas Para que no se abran Bueno, aparte de las maderas, pero bueno Voy a empezar primero por los alambres Voy a ponerme los guantes Bueno, por acá ha quedado perfecto, eh Voy a seguir quitando tornillos Es que hemos puesto la de Dios Me va a llevar un buen rato esto Y a ver si todos los lados han quedado igual de bien Bueno, pues así ha quedado Yo creo que bastante bien Se ha quedado súper liso Y no se ve el hierro por ningún lugar Además hemos dejado suficiente espacio Para cubrir el hormigón con piedra Porque esto no se va a quedar a la vista Lo voy a cubrir con piedra Resistente ha tenido que quedar seguro Porque le hemos metido hierro y hormigón ahí Como para poner un edificio encima El otro día estuve con Marin 10 horas Para rellenar el encofrado este Estoy reventado Y ese es uno de los motivos Por el que voy a dejar aquel vídeo El otro es que tengo un viaje de trabajo unos días Al que no puedo faltar Y ya os digo Aún me quedan un montón de cosas que hacer Antes de poner el tejado aquí Pero eso ya lo iréis viendo Y nada, espero que os haya molado el vídeo Y nos vemos el próximo viernes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!